Bien, gracias por el contacto que establecemos a esta hora, 12, 13 minutos de la tarde. Me encuentro junto al alcalde del municipio Baruta, Darwin González, con quien estaremos conversando luego de estas fuertes precipitaciones que se han registrado en gran parte de la ciudad capital y en el interior de nuestro país. Sin embargo, el municipio Baruta siempre ha estado pendiente de toda la situación, no solamente con las lluvias, sino también con las persistentes fallas en el servicio de energía eléctrica, una situación que se vivió el día de ayer y en horas de la mañana de este martes también afectaba a gran parte de los sectores de esta jurisdicción. Bienvenido alcalde, entonces para que nos comente cuál es el balance a esta hora luego de las fuertes precipitaciones y también las fallas que persisten en el sistema de energía eléctrica. Bueno, primero saludar a las personas que nos sintonizan a esta hora. Estamos aquí en lo que es la redoma de la Alameda, que nos da un buen panorama de cómo va la lluvia, porque en las próximas horas de la tarde los pronósticos de tiempo nos están alertando que puede volver a reincidir la lluvia. Y es muy importante en esta época, se maneja el tema de la tecnología a través de Polivaruta y Protección Civil para alertarnos y estar prevenidos con la situación de las lluvias. ¿Qué se hace con estas situaciones? Bueno, indudablemente se despliega a través de estos dos entes, Polivaruta y Protección Civil, recorridos de monitoreo en las grandes quebradas del municipio. Esto va a lo que es el Guaire, hay tres puntos álgidos que son en Colinas de Bellomonte, en las Mercedes, a la altura de Chuado, donde puede haber desbordamiento de la quebrada, si hay mucho caudal del agua. Y se está prevenido y alerta porque si llegase en algún momento, estar a algún punto álgido donde es inminente que se desborde la quebrada, se procede a interrumpir el paso tanto vehicular como de personas, para salvaguardar la vida de los baruteños, de los ciudadanos que están pasando y también sus bienes materiales. También hay otras quebradas que hay que tener mucho cuidado y que nosotros siempre cuando están estas lluvias, en los protocolos estamos revisando. La quebrada de los campitos, en ellas ustedes se acercan, van a ver que hay un tenedor que se hizo hace unos 15 años aproximadamente, que recoge la basura porque esta basura que venía en las quebradas se metía debajo de lo que son los ductos de los desagües y traía muchos problemas y se desbordaba la quebrada. Hoy en día, si se mantiene ese tenedor en óptimas condiciones, se evita esa situación. Esto quiero aclararles que hay que hacerlo todo el tiempo, Luis. Este es el trabajo antes de las lluvias, durante las lluvias, porque en la lluvia cuando viene con mucha fuerza, se trae nuevos sedimentos vegetales, también otros elementos de basura, de cotas más altas, se alojan ahí en el tenedor y entonces hay que hacerle el trabajo. Quiero anunciarles, hoy vamos a estar trabajando por casualidad, no por casualidad, sino porque amerita la lluvia tan intensa hacer un despeje de ese tenedor. Otra quebrada que también es muy importante, la quebrada de la tagona. Ella tiene un punto bajo a la altura de Cora Creve, que siempre hay que estar monitoreando, porque si el caudal sube mucho, se puede desbordar. También en la limpieza, en lo que es la quebrada, de lo que es la quebrada de las manzanares, la quebrada de ojo de agua. Siempre hay que estar atentos, limpiando y manteniendo la prevención para evitar este daño, tanto de las vidas como de lo que son los bienes materiales de los baruteños. Sin embargo, estas precipitaciones no dejaron ningún tipo de afectaciones acá en el municipio. No, ningún tipo de afectaciones. Creo que nos da mucha satisfacción de que se han hecho las cosas bien, que se ha hecho un trabajo preventivo adecuado. Quiero decir que en lo que va de año, nada más el único hecho con pérdidas materiales fueron los que sufrimos hace como un mes en Colinas de Bellomonte, donde fue público y notorio, que se cayeron aproximadamente entre 8 o 10 árboles en el municipio, que fue como una especie de tormenta. De resto, las grandes lluvias no nos han traído otro tipo de pérdida a los baruteños. Estamos aplicando, quiero decirles, fuertes programas de podas preventivas de emergencia. Nosotros los baruteños somos muy pro defensa de nuestros árboles, de nuestras áreas verdes. Sin embargo, cuando ya el árbol tiene cierta altura, siempre respetando las especias, recuérdense que hay especias que tienen una protección especial por sus maderas, por su fauna. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son las podas. Pero cuando el árbol está muy grande, cuando hay desnivel del árbol que es inminente, que pueda caerse o que pueda una rama caerse, hay que hacer podas de emergencia. Entonces estamos muy abocados en este momento, porque es temporada de lluvia, para evitar, y les pido a los baruteños que anoten el 0412-336-2122, 0412-336-2122, que es el teléfono de emergencia. Cualquier árbol que es inminente, cualquier emergencia, ahorita que están las lluvias, por favor, llámenos, reportenos para poderlo atender. Un punto importantísimo, las fallas persistentes en el sistema eléctrico. La noche de ayer se registraron algunos bajones de energía eléctrica, fluctuaciones, lo que dejó sin servicio y a gran parte de los municipios del este, que conforman el este de la ciudad capital. Sin embargo, el municipio Baruta, ¿cuál es el porcentaje actualmente de zonas que se encuentran afectadas sin energía eléctrica? Y también, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de Corpolec al momento? Fíjense, ayer, en horas de la noche, se fue la luz en casi que todo el municipio Baruta, a excepción de lo que es Cumbres de Curumo, Chula Vista y Colinas de Bellomonte. Si ustedes toman una foto aérea, se van a dar cuenta que es como un cordón de estas zonas, están una al lado del otro y eso fue lo único que no se fue. O sea, se ve que ese circuito no se fue. Todo el resto del municipio, que después estamos hablando, más del 80% estuvo sin luz en aproximadamente, entre una o un par de horas. Después fue retornando paulatinamente la electricidad y en horas de la madrugada se volvió a ir en zonas como Manzanares, El Peñón, una parte del Prado del Este y cuando hicimos el corte informativo, que fue con nuestros sistemas de información, a las 11 y media ya había regresado en gran parte de esta zona, quedando, o sea, si queda alguna zona, lo desconocemos en este momento porque estoy haciendo el corte, pero a las 11 y media cuando pregunté a todo lo que fueron los chats vecinos no teníamos reporte de nuevas zonas con fallas eléctricas. Ya para culminar la entrevista, entramos en una semana de radicalización de la cuarentena, Caracas persiste en esta radicalización de la cuarentena, sin embargo, quiero conocer cuáles son, cuántos puntos de control están desplegados dentro del municipio de Baruta, pues la denuncia en redes sociales por parte de los ciudadanos que han salido durante estos dos primeros días de cuarentena radical, es que no les permiten la movilización entre áreas de los municipios de Latillo y Baruta, y también que a pesar de contar con salvoconducto y formar parte de las áreas priorizadas, no son autorizados por los efectivos de los cuerpos de seguridad, sabiendo, a sabiendas, de que la mayoría de estos puntos de control están tomados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Sí, fíjense, Baruta tiene aproximadamente, lo que ya podamos decir, las grandes entradas y salidas del municipio son unas 12. Algunos están custodiados por Polibaruta, y otros por otros entes de seguridad del Estado. Sí tenemos la queja, y la hemos hecho llegar a la directiva de Polibaruta, de que algunos ciudadanos se han intentado trasladar teniendo un salvoconducto y no les han permitido la movilización. Inmediatamente, porque nosotros siempre, nosotros somos una alcaldía que acepta las críticas y que está siempre en contacto con los vecinos, hemos hecho la salvedad de lo que es Polibaruta, de que aquellas personas que tienen un salvoconducto, y un salvoconducto debidamente, digamos, con todo lo que debe tener un salvoconducto, estamos hablando, empresas de alimentación, empresas de medicina, farmacias, cadenas de distribución de alimentos, tienen que permitir el paso, igual los canales de comunicación, tienen que permitir el acceso entre los municipios. La queja se ha pasado, se está investigando, ya llegó por varios, tanto por las redes sociales como por los chats vecinales, nos hicieron esa queja, y nosotros inmediatamente la transmitimos y hacemos los correctivos necesarios. Pero sí quiero aclarar, nuestra responsabilidad es Polibaruta, ya los otros entes de seguridad, no me corresponde a mí hacer ese trámite. El control del COVID-19 dentro de la jurisdicción, ¿cómo se encuentra a esta fecha? Bueno, Luis, fíjate, nosotros tenemos ya en estos ciento y picote días de cuarentena, bueno, que ya no pasó a cuarentena, será centena, porque en cuarentena son nada más cuarenta días, tenemos un promedio ya llegando a cien casos. Si usted divide eso en estos tres meses y medio, nos da un promedio de 33 casos mensuales. Si bien es cierto, es una cantidad importante para la cantidad poblacional del municipio de Baruta, que son más de cuatrocientos mil habitantes, te denota que ha estado controlado desde que arrancó. Nosotros hemos tenido casos durante, pero siempre ha sido algo controlado. ¿Qué tenemos ahorita en especial cuidado? Las que son las zonas populares. Al principio, el COVID-19 entró por lo que son las zonas clase media, media alta, son las personas que viajaron, se contagiaron y vinieron al país. Ahorita, ¿dónde están los focos? Donde hay que tener mayor control y donde estamos haciendo grandes esfuerzos de control de confinamiento y lo que son las jornadas de desinfección, en los sectores populares, las minas de Baruta, Santa Cruz del Este, Ojo de Agua. Esos son los focos que todavía no hemos podido, digamos, han persistido en casos, pero dentro de todo, controlados. No hay un pico de casos abruptos en el municipio y esta semana estamos trabajando muy fuerte apelando a la conciencia ciudadana, porque una cosa es lo que puede hacer la alcaldía en el cumplimiento de que se cumpla la cuarentena o la centena, mejor dicho, pero también está un tema de lo que es la conciencia ciudadana, el baruteño, que es una persona que está preparada, un ciudadano competente, con alto sentido social y de responsabilidad ciudadana, de utilizar el tapabocas, no salir, sino lo estrictamente necesario y mantener una higiene en las manos adecuada. Muchas gracias. A esta hora, 12.23 minutos de la tarde, conversábamos con el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, en relación a la situación de las lluvias que se registró durante primeras horas de la mañana de este martes, también las persistentes fallas en el sistema de energía eléctrica, y así a referencia a que actualmente se encuentran monitoreando tres sectores de esta jurisdicción para el control y evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, detalles de esta información usted lo podrá ampliar en la emisión central de Noticias BPI TV. Desde Caracas, para BPI TV, Luis Gabriel Patiño. siga disfrutando de nuestra programación. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao, y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Sonido BDY TV 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 Sonido BLAB cobra, Sonido B Yuri TV 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 On Podcast, a todo face Versoмос O рабcal, sonidos como la período Andrews, Gracias por ver el video.